A este pobre corazón que anda por ahí buscando A este torpe corazón que se anda enamorando Que le importa si después me paso el tiempo llorando A este pobre corazón que anda buscando cariño A este pobre corazón inocente como un niño Romántico soñador, caballero aventurero Que en la senda del amor me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor te da la vida, también te la quita Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si solo hay sentimiento A este pobre corazón que nunca me hace caso A este pobre corazón que anda buscando cariño A este torpe corazón inocente como un niño Romántico soñador, caballero aventurero Que en la senda del amor me hace sentir, me hace llorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Que el amor te da la vida, también te la quita Cada vez que te enamoras y luego terminas No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Pero que le voy a hacer si solo hay sentimiento A este torpe corazón que nunca me hace caso No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Para que sufrir, para que llorar Si el amor hay en cantidad No vale la pena, no vale la pena enamorarse Tengo el corazón hecho pedazos Pero este torpe corazón no cree rechazos No vale la pena, no vale la pena enamorarse Si solo queda el final Para que, para que me voy a enamorar No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena, penita, penita, penita Que pena, que pena me da Mejor es solito quedarse No vale la pena, penita, 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 No vale la pena, no vale la pena enamorarse Que es que no vale la pena, penita Y de este amor hay que superarse No vale la pena, no vale la pena enamorarse El amor es hacer sufrir Para después perdón, pedir, pedir No vale la pena, no vale la pena enamorarse Ese amor que fue tan sincero Y ahora le toca marcharse No vale la pena, no vale la pena enamorarse Penita, 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 penita Pena que pena me da, te digo yo No vale la pena, no vale la pena enamorarse Es que no vale la pena, no Como dijo Rey Sepúlveda, así lo digo yo No vale la pena, no vale la pena enamorarse No vale la pena enamorarse Menos vale la pena, mira y a casarse Matrimonio para ti Adivino Salsa hoy Est 측 Beno Confío Descilable Sol